Siendo el último a intervenir, son tantas las cosas a las que me quisiera referir, pero no me va a alcanzar el tiempo. Voy a empezar por desmentir la metáfora de la feria del agricultor que usted hizo. Usted dijo que el tipo de cambio se puede explicar como los precios en la feria del agricultor. Si hay más oferta, baja el precio. Si hay más demanda, sube el precio. Eso no aplica, a menos de que estemos hablando de, por ejemplo, el precio del aguacate durante los gobiernos del PAC. ¿Por qué? Porque el precio del aguacate en ese periodo no dependía de las condiciones del mercado exclusivamente, sino de una política pública fallida, una política pública proteccionista. Bueno, lo mismo está pasando con el dólar. No son puramente factores de mercado, lo que explican el tipo de cambio actual. Tener la tasa de política, hoy en 5,75, en 6%, a final del año pasado, cuando la deflación sumó el 1,8%, no es una política monetaria que podamos llamar neutra. Definitivamente, eso influye en el mercado cambiario y yo se lo voy a demostrar. El Banco Central, bajo su presidencia, adquirió el préstamo del FLAR para tratar de evitar que el tipo de cambio sobrepasara los 700 colones por dólar. En el comunicado, cierran con una frase muy magnética. El comunicado de prensa que sacó el banco dice, Con esto, el BCCR continúa con la implementación de las medidas de políticas dirigidas al mercado cambiario. Pareciera que las políticas dirigidas al mercado cambiario no pararon ahí. En una entrevista con Jonathan Prendas, usted dijo, don Roger, que no podría bajar más la tasa de política monetaria porque quedaría por debajo de la tasa de la FED, cosa que también repitió usted acá, pero dijo algo más. Dijo que eso podría generar salida de capitales y movimientos del tipo de cambio. ¿Cierto o no, don Roger? ¿Qué lo dijo? Lo que he tratado de explicar es el desequilibrio que se causaría. Claro, pero usted dijo en la entrevista que no podía bajar más porque eso provocaría salida de capitales y movimientos del tipo de cambio. No, el desequilibrio. Es el desequilibrio lo que lo causa, don Elías. Claro, si no lo recuerda, lo invito a que escuche la entrevista que usted le dio a don Jonathan Prendas. Quiere decir entonces que usted está usando la tasa de política monetaria para controlar el tipo de cambio o para mantener la apreciación del Colón. Y entonces eso también quiere decir, don Roger, que usted no lo está usando, no está usando la tasa de política monetaria para controlar la inflación de acuerdo a metas de inflación. Eso, o usted anda buscando la trinidad imposible, de con una sola herramienta de política tratar de controlar todos los equilibrios de la economía. La pregunta que yo me hago, y si queda tiempo al final le daré chance para que la responda, es si existe verdaderamente una política de metas de inflación o si la apelación constante a la política de metas de inflación es una mampara. A mí me parece que es una mampara. Cuando yo veo al Banco Central manteniendo la tasa de política monetaria en un 5,75, cuando la deflación fue del menos 1,8% a final del año, cuando todavía es del menos 1,1% en enero o en febrero, me dice que la política de metas de inflación es una mampara. Porque yo creo que usted coincidirá conmigo, don Roger, que anunciar una meta de inflación del 3% con un rango de tolerancia de más o menos 1% y aterrizar en un menos 2%, prácticamente, es decir, 3,8 puntos porcentuales por debajo de la banda inferior o del margen inferior de la banda, genera desconfianza en la política de metas de inflación. Usted dijo aquí que la inflación subyacente en ningún momento fue negativa. Sin embargo, la inflación subyacente fue menor que el rango de las metas de inflación desde el segundo trimestre del 2023 y está llegando a cero en este momento. La tendencia de la inflación subyacente todavía es negativa, todavía va hacia abajo. Podríamos tener deflación en la inflación subyacente en los próximos meses. Vamos a ver cómo resulta. Pero evidentemente, la política de metas de inflación no la están usando como están diciendo que la están usando. Usted dijo que el ingreso de la inflación al rango se prevé para finales del 2024. ¿Por qué entonces la política tan conservadora en materia de tasa de política monetaria? Si todavía estamos hablando de un año más para que la inflación vuelva al rango. La confianza de la gente en el sistema. Quiero rápidamente referirme a lo que usted dijo sobre el mejoramiento de las cifras de empleo. Ya otros compañeros señalaron. Pero, ¿qué explica la salida de más de 250 mil personas de la fuerza laboral durante el 2023? ¿Cómo podemos estar satisfechos con la destrucción de más de 120 mil puestos laborales en el 2023? Ciertamente, la tasa de inflación disminuyó porque el tamaño de la fuerza laboral se disminuyó. Un montón de gente que se dio por vencida y se salió de la fuerza laboral. ProComer acaba de publicar un informe donde dice que el empleo neto del sector servicios en el 2023 fue menos 1.243 cuando el promedio... Sí, varias cosas. Uno es que la intervención del primer compañero, lo que yo entendería es más bien que quisiera que la deflación fuese mayor. Su intervención es lo que colijo. Cuando habla de las condiciones del tipo de cambio, son condiciones muy distintas las de 2020 con las de 2022. En cuanto al empleo, creo que hemos sido muy abundantes en la explicación de qué es lo que está detrás de los movimientos del empleo. Tengo características algunas demográficas y algunas socioeconómicas. Lo de la tasa de política monetaria es prospectiva. No se toma la decisión de la tasa viendo hacia atrás, sino que eso es lo que se viene. Eso es lo que se llama un... Y precisamente cuando me dice que si yo debería coincidir, no, no coincido. Obviamente no coincido porque es una explicación que no se apega a los hechos a los que está dando. Entonces yo quedaría ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.